Día número 6 de vlog chicos, esta vez estamos con las amigas de Chris y nada hemos ido a hacer unas compras a la pop-up de Skurfers, ahora vamos a ir a un restaurante que se llama Boggy, que es uno muy bueno. Vamos a ver la reacción de estas chicas porque es la primera vez que prueban esta hamburguesa, son más de vicio pero vamos, le he dicho que esta hamburguesa es de las mejores. Chavales, estamos en Boggy. Mucho mejor que vicio, sinceramente. Ya, ya, es lo que yo opino. Y bueno chicos, acabamos de correr en Boggy, la verdad que ha sido una experiencia increíble. Para la gente que nunca ha venido aquí, os dejo por aquí la información y nada, daremos un paseo y poca cosa más. Y a pasar un poco la tarde con estos que están aquí de visita, creo que se quedan hasta pasado mañana. Así que ya os iré comentando, ¿vale? Se te desenfoca ahora a enfocar. Bueno chicos, estamos aquí entrando al Bubble Free. Esto parece, vamos, una tienda de mascotas. ¿A qué vais a pedir? El... Buah, es que no sé si el... Mira que no tenéis cosas, ¿eh? O sea, ¿hay cosas que hay por aquí? El brown sugar, me digo. Pero bueno, pero es de gente. Bueno, y esas niñas. Nos han reservado aquí la mesa. Eh, no sé, no nos he preguntado. Gracias, man. Yo es que estoy lleno. Tuvimos un pequeño problema con el audio y se escuchaba con interferencias. Aquí os estoy contando qué es lo que nos pillamos cada uno en la pop-up de scuffers. Yo, por ejemplo, me pillé esta sudadera con la estampada amarillo y Diana esta otra que puesta queda increíble. Además, os mostraré algunos de los otros artículos que nos estuvimos probando pero que al final decidimos no comprar. Habían varias camisetas sudaderas con diseños increíbles y colores así desgastados que nos llamaron muchísimo la atención. Buah, esta a lo mejor cae. ¿Tiene mola? Estos iban a colar diplomáticamente, ¿eh? Así que valió la pena haber tenido que esperar en la cola durante más de media hora. Ah, y que también a Clara se le hayan metido las converse neoyorquinas en este charco de aquí. Converse neoyorquinas. Las converse neoyorquinas. Nada, que lo ha metido de aquí al charco. Oye, hay una cosa que has pillado en Wolf. A ver, enséñalo. Esta borra. Oye, pues no queda mal, ¿eh? Me gusta Picasso. El azul este no me ha gustado tanto. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Pues la etiqueta. ¿Puedo probar? Oye, pero en la vespie igual, ¿no? Oye, me augura, ¿eh? Guau. Me quiero comprar una. A mi cabeza. Dos. Ahora es cuando... Una, dos, tres. ¡Eh! Estupendo. On fire. Bien. Mmm. Mueren las bolitas. Las bolitas no. No, yo no voy a probar. Me gusta más con hielo, ¿eh? Vamos a probarlo, Jay. Vamos, voy. Me siento... Uf, tanta cámara. Uf, por favor. Ah, como que tiene bastante café, ¿no? Bueno, chicos, habéis conocido a estas chicas. Yo la verdad que me lo he pasado súper bien. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en el canal. Like y subscribe to Arturo's channel. Dale like si os ha gustado, chicos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale, chicos? Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!